El divertido cumpleaños del hijo de Flavio Mendoza El coreógrafo le realizó un mega festejo a Dionisio, que cumplió un año de vida, en un parque de juegos y rodeado de famosos. Mira las imágenes, en la nota. ¿Qué es Flavio Mendoza? Bajo esta temática también se decoró la mega torta y los souvenirs. Entre los invitados famosos estuvieron Jessica Cirio, Marcelo Polino, Nicole Newman y Antonio Gasaya, quienes son muy amigos de Flavio. Con un mensaje súper emotivo, el artista compartió las imágenes del festejo. Ya un año hijo mío, un año de mucha felicidad te deseo todo lo mejor de este mundo, que crezcas feliz, que siempre sueñes con lo imposible y lo hagas posible. Mientras esté papá a tu lado, te voy a ayudar a que seas el hombrecito más feliz del mundo. Por muchísimos años más de felicidad. Te amo. El coreógrafo le realizó un mega festejo a Dionisio, que cumplió un año de vida, en un parque de juegos y rodeado de famosos. Mira las imágenes, en la nota. Flavio Mendoza. Flavio Mendoza vivió un momento de mucha felicidad y emoción al festejar el primer año de Dionisio, su primogénito que tuvo a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos. El lugar elegido por el coreógrafo fue un parque de juegos ubicado en un conocido sopín que estuvo ambientado como un circo. Bajo esta temática también se decoró la mega torta y los souvenirs. Entre los invitados famosos estuvieron Jessica Cirio, Marcelo Polino, Nicole Neumann y Antonio Gasaya, quienes son muy amigos de Flavio. Con un mensaje súper emotivo, el artista compartió las imágenes del festejo. Flavio Mendoza. Ya un año hijo mío, un año de mucha felicidad te deseo todo lo mejor de este mundo, que crezcas feliz, que siempre sueñes con lo imposible y lo hagas posible. Mientras esté papá a tu lado, te voy a ayudar a que seas el hombrecito más feliz del mundo. Por muchísimos años más de felicidad. Te amo. Gracias. Gracias.